Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación En cualquier época del año disfrutá Villa Carlos Paz En estas vacaciones de invierno te esperamos con los mejores servicios, paisajes inigualables y el calor de nuestra gente Elegí Villa Carlos Paz, vas a ser bienvenido La noche es el día a la sombra Te busca y te nombra como un tango fatal Y hay que bailarlo como virulazo El paso de la noche con deseo de bailar Como dos extraños Ormai presenta su nueva línea de cocinas gourmet Más profesional Más eficiente Más prestaciones Un producto de alta gama para despertar en el artista que todos llevamos dentro Ormai, para toda la vida Ormai, para toda la vida Hola, soy Cofico Nos conocemos desde siempre Porque soy tradición Pero también soy futuro Bienvenido, Cardinales Cofico Un barrio para siempre Invertí en el mejor departamento GNI La marca de la confianza Ya inauguró Super Mami 7 en Altagracia La nueva forma de comprar y ahorrar Llega cada vez más cerca de todos los cordobeses Super Mami 7 Con patio de comidas Locales comerciales Centro de retiro de compras en Dino Online Club Mami Mayorista Finandino Compañía Financiera Cajeros Automáticos Link Y próximamente Dos espectaculares salas de cines Encontranos en Gabino Ezeiza 1080 Sobre Ruta Provincial 5, Altagracia Super Mami 7 en Altagracia Los Mami cuidan el bolsillo de los cordobeses Pavone Estaciones de servicio dual Calidad, servicio y limpieza Pavone Signo de buen servicio No esperes más para estar mejor Con Plan Proyectar Podés encontrar el camino para tu lote en Córdoba Hay 200 lotes disponibles Financiados hasta 108 cuotas sin anticipo Anótate ahora ingresando a www.planproyectar.com Otra gran oportunidad de Grupo Proaco Llegamos A los 445 años Y llega la Maratón Aniversario de la Ciudad Domingo 1 de Julio 10 horas Plaza San Martín ¡Vamos que llegamos todos! Inscribite en 4K o 10K En maratones.cordoba.gov.ar Municipalidad de Córdoba Córdoba Capital Social Los extraños son Hola Chicha, ¿cómo estás? Hola Adrián Muy bien, bárbaro La verdad que... Muy mona se te ve Bueno, muchas gracias Tengo que agradecer a Adriana Albarajín por mi ropa A los peinados de J. Torres en Anu Y también al rejuvenecimiento celular de Bio Calanit Muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Vamos Yo agradezco a Agustino, Gustavo Arce, la ropa Muchísimas gracias Y los chicos que se desloman Tratando de armarme los conjuntos Y también a Gustavo Senacuafer Bueno, estamos con una de las caras de la noticia De nuestro canal, de Canal 12 Alguien también que viene de la cantera de Hora Cero ¿No? De la época también De Tito Campanella Yo también estaba Yo pasé por ahí también Pero... Sí Yo te conozco desde... Y vos también pasaste por ahí Sí, yo también Yo también Pero con una diferencia Ella es una gran profesional Periodista, locutora Carismática Y dueña de una sonrisa encantadora Muy futurista Ama la informática Alejandra Bellini Un placer tenerte Pero muchas gracias Yo los escuchaba recién Que hacían agradecimientos Yo les agradezco a ustedes por invitarme hoy acá Para mí es un honor Yo recién pensaba que la verdad es que gente que yo admiro Yo los admiro profundamente Así que estar acá para mí es así como cuando a un chico le dan un juguete nuevo Yo estoy así Feliz, feliz de estar acá Qué divina Porque en realidad Este... El honor es nuestro Y sos muy humilde El decir eso Porque ahora estás en... Totalmente en todos lados Estoy como... Sí, hace la sopa ¿Por qué? Bueno, eso te lo vamos a preguntar después Te vamos a regalar un Walk Your Mind Te vamos a regalar Una joya de Vanessa Durán Te vamos a regalar los tradicionales afajores de la quinta El último espumante premiado de la carollense Y ahora te vamos a pedir un brindis con este Malbec exquisito de la carollense ¿Puede ser? Pero, cómo no Brindo por las personas que aman lo que hacen Me parece que estoy frente a dos de ellas Que lo hacen con pasión Respeto mucho a las personas que hacen lo que aman con pasión Y siempre por la familia Que si no acompaña, lo demás pierde sentido Sos muy famiquita, ¿no? ¡Oh! Muchísimo Salud 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 Rico, ¿viste? Rico Eh, riquísimo Sos apasionada Pero además también hay un detalle que a mí me llamó siempre la atención, ¿no? Es como... Cómo te pones la camiseta Siempre estás con la camiseta puesta, ¿no? En los medios en los que estás En los programas que haces Muy respetuosa además siempre de los demás De las figuras Eh, lo que pasa es que a veces el trabajo que uno hace Eh, se ve solo una partecita muy chiquita Pero hay tanta gente que trabaja para que eso salga bien Que yo siempre digo, hay que respetar este trabajo Porque son muchas las personas que todos los días Es un equipo Entonces yo siempre digo lo mismo Ahí uno tiene la fortuna de ponerle la cara al trabajo de un montón de personas Y yo amo lo que hago A mí me pagan por hablar ¿Qué más puedo pedir en la vida? Yo puedo estar hablando sin parar días Entonces para mí es como un premio que me dio la vida de poder estudiar lo que quise Lo que me gusta y encima trabajo de esto Entonces yo me siento una persona afortunada en ese sentido Y me parece que tengo que agradecerlo Hay muchas personas que quisieran hacer esto No sé si todas llegan Yo pude llegar Y ahí tengo una responsabilidad de cuidarlo y de valorarlo No te fue fácil, ¿no? No te fue fácil Para nada Pero tenés una carrera así bastante lineal Pero no te fue fácil Naciste en Juan José Paso Así es Ubicame donde queda Y eso es un pueblito muy chiquito que está en la provincia de Buenos Aires Entre Trenquelauquen y Peguajo Que por ahí son los lugares más conocidos La tortuga Manuelita, que es de Peguajo Ah, bueno, yo estaba ahí al lado Y todo eso en la década del 80 se inundó Y ahí como que toda la familia salió desparramada a distintos lugares de la Argentina Nosotros terminamos en La Pampa primero Yo viví ahí varios años En Ingeniero Luisi primero Y en Santa Rosa después Ahí está ahora mi familia Y me vine a Córdoba a estudiar Y Córdoba me trató demasiado bien ¿Por qué no me fui más? Acá me quedé O sea, a propósito de lo que decís De Juan José Paso Me quiero detener un poquito ahí Porque tiempo atrás Yo te vi muy conmovida Porque viste que por ahí hay Veces que hay temas que cuestan más que otros Sí Noticias que cuestan más que otras Para presentar Te vi muy conmovida Frente a las alternativas de las inundaciones Que hubo tiempo atrás Sí ¿No? En nuestra provincia Y me acordaba de eso, ¿no? De por qué se tuvieron que ir De Juan José Paso Y cómo se fueron Sí, la verdad es que fue duro Pero fue en la época en la que yo aprendí Lo más importante A mí me dijeron que esto hacía llorar Que este sillón era Mirá dónde me llevas A qué recuerdos me llevas Lo que yo soy Lo aprendí en ese momento de mi vida Por eso te lo pregunto Esto realmente fue así Mi papá gastó los zapatos Y yo vi el agujero que le hizo a los zapatos Y es real De caminar buscando trabajo Así que yo lo único que podía devolverle Era un estudio Buenas notas Y un buen trabajo Pero también aprendí Que uno puede perder todo lo material Todo Porque realmente perdimos Perdieron todo Todo, perdimos la casa Perdimos el taller de mi papá Perdimos a la familia ampliada que teníamos Pero siempre se puede volver a empezar Y siempre en nuestro caso Ese volver a empezar fue mejor Así que yo siempre digo Si mañana vamos a suponer que me dicen Mirá, desaparece todo lo que vos conoces Mientras mantenga mi familia ¿No? Y tenés que volver a empezar Lo haría sin ningún tipo de problema Porque sé que se puede Y que siempre es mejor Mirá Qué maravilloso No tengo pañuelitos Pero te ofrezco Gracias Qué maravilloso mensaje De actitud Sí, totalmente Que estás mandando A toda la gente Que realmente la pasa mal Para que sepa Que todos Con perseverancia Y con trabajo Y esfuerzo Se puede Sí Sí que se puede Se puede porque uno además En esos momentos se hace fuerte Uno en esos momentos Entiende El valor real de las cosas Y que la familia es Es todo Todo, todo, todo Pero desde muy chiquita Vos tenías ya Definido Qué querías hacer Porque Ahora te llevo Al otro pueblo De La Pampa Donde Frente a tu casa Había una radio Así es FM Cristal De Ingeniero Luis Ahí comenzaste Ahí fue una cosa muy loca Porque primero le piden a mi mamá Que tiene una voz muy bonita Tiene una voz muy bonita Mi mamá Le pidieron a ella Que leyera algunos textos Mi mamá dice No, yo no ¿Por qué no le dicen a mi hija? Y ahí me llaman a mí Yo fui en ese momento Tenía 14 años Fui a jugar a la radio Yo no sabía lo que era la radio Ni siquiera entendía La responsabilidad De lo que significaba comunicar Y bueno Fui Me encantó No me quise ir más de ahí Hasta que nos mudamos a Santa Rosa Como que hubo un corte Bueno, yo seguí por otro lado Yo iba a estudiar Administración de Empresas Nada que ver Sí, ahí debutaste en televisión Pero antes Lo tenemos un poco En tus padres ¿No? Sí Tú hablabas recién De tu madre Chicha Sí De eso estaba comentándole Sé que tu madre Se dedicaba a la moda Sí O sea que era modista Sí Y a raíz de eso Ella influyó mucho en tu vida En la parte de tu gusto Por los zapatos Por los accesorios Sí, sí, sí Ahí se identifican las dos ¿No? Totalmente Yo chicha la admiro Porque siempre digo ¿Cómo haces para estar tan bella? Tan radiante Ay, muchas gracias Siempre elige todo tan bien Uno a veces tiene miedo De ay, ¿cómo combino? Para ella es tan natural Bueno, 52 años en la moda Claro Es verdad Ahí está Es verdad ¿Y tu padre corredor de autos? Mi papá corrió muchos años Sí, sí, corrió carreras En mi casa los domingos No son de fútbol En mi casa los domingos Son de automovilismo Mi papá corrió muchos años Pero bueno Después tantas idas y vueltas La situación económica Era compleja Entonces era difícil Destinar el dinero Que se necesitaba para correr Así que es como que Lo postergó un poco Para que sus hijas estudiaran Y bueno Ya después Ya está grande para correr Mi papá Pero sigue con su pasión Por los autos De una manera Él ama ¿Alguno? Algún día Y esto es una Algún día lo voy a llevar a ver Yo lo voy a llevar a ver Una carrera de Fórmula 1 Es la deuda pendiente Que tengo con él ¿Está bien? Sí, sí Vamos a ir juntos A disfrutarlo Me parece fantástico Y hay una anécdota Que me encantó De tu madre Que vos contaste En un reportaje Que cuando te recibiste Desde periodista Te hizo una chaqueta Sí Imprimida No sé No recuerdo Que tenía Era como una Un género Con diarios impresos Ah Con gran diarios impresos Sí, en esa Y ella me hizo Toda un Bueno, contanos ¿Qué fue para vos esa? Yo eso lo tengo guardado Jamás partirá De mi placar Eso está guardado ¿Ah, sí? Está ahí No me entra ni en una pierna Les aviso Pero no importa Bueno, pero lo importante Es lo que fue para vos eso Sí Que lo guardás Como tu tesoro más preciado Es que mi mamá me hizo Todos los vestidos O los outfits Más importantes De los momentos Más importantes de mi vida Siempre me los hizo ella Siempre Y cuando mis hijos Nacieron también Porque tiene Tiene otro valor Ahora está hecho Por la Abu Mimi Así le dicen mis hijos Así que Sí, sí Tiene un valor Muy muy especial Yo te decía recién Que no te era No te resultó fácil Cuando decidiste Estudiar locución Sí Se te ocurrió ir A Bahía Blanca Así es Y ahí qué pasó Y ahí qué pasó Yo me mudé A Bahía Blanca Renuncié al trabajo Que tenía Nos mudamos Con todo Para allá Hacemos toda la mudanza Bueno, me despido De mis papás Con todo lo que eso implica El miedo de algo nuevo Llego Primer día de clases Y dicen Bueno, miren En realidad Ahora los juntábamos Para contarles Que no hubo cupo De gente La carrera se cierra No ¿Y ahora? ¿Qué hago? Creo que lloré un mes completo Volví Recuperé el trabajo que tenía Y tuve que esperar Todo un año más Para decidir A dónde me iba a estudiar Y dije Bueno, yo en ese momento Quería ser locutora nacional Yo quería eso Y llamé a Buenos Aires Alicer Y pregunté Dónde podía estudiar Que no me fueran A cerrar la carrera ¿No? Y me dijeron Córdoba o Buenos Aires ¿El CUP? Exacto El Colegio Universitario De Periodismo No me animé A irme a Buenos Aires Y me vine a correr Y tuvimos la suerte De tenerte acá Algo me esperaba acá Evidentemente Era el lugar Por algo son las cosas Sí, totalmente Las cosas malas Que te pasaron Te hicieron fuerte Y te dieron la oportunidad Que vos tuviste Aprovecharla Después Bracero ¿No? Y Tito Campanella Yo con Tito Tengo una deuda enorme Fue el primero Que me dio la oportunidad De salir en En un canal de aire Sin tener experiencia Yo la única experiencia Que tenía Era del CUP Iba a hacer Me acuerdo Los proyectos Que los chicos De cine Hacían en la metro Y yo iba metida Ahí como para probar Hacer cámara Porque no tenía experiencia Y Tito me dejó Hice la co-conducción Durante un tiempo largo Hasta que bueno Después me vine Para el 12 Para los noticieros Y ahí seguía Así que Tito sabe Pero él vio algo en vos Es como el maestro Que ven su alumno Aquí en Escapado Habrá sido Sí, sí, seguro Seguro Porque mirá Lo que ha logrado Tanto por hora cero Entre ellos yo Y Decíamos al comienzo Que eras muy familiera Sí, muy Vivís en un barrio de Córdoba Y tenés dos hijos preciosos Los más lindos del mundo Cinco ocho, ¿no? Ocho el más grande Juan Cruz Y cinco el más chiquito Pedro Sí, sí, son Mi vida Y mi marido Que además Es de acá de la casa Porque es camarógrafo Lo conocí acá Así que Canal 12 No solamente me dio el trabajo Sino que me dio la familia Que tengo Es lo más importante Que nos conocimos acá Y la nena ¿Para cuándo? No, 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 no Qué emoción Perdón, perdón Chicha Qué emoción tuviste Cuando viste las fotos De la Antártida, ¿no? Sí, qué fuerte eso Porque aparte Bueno, estaba Jorge Estaba mi marido El Keco Como lo conocemos todos acá Que fue con él Y él no tenía mucha expectativa El príncipe Dice, a la Antártida Voy a ir ¿Qué voy a ver? Y yo le decía No, vas a ver Que te vas a sorprender Llegó Deslumbrado estaba con el lugar Y emocionado Porque late más fuerte Ahí el corazón La bandera argentina Tiene colores más intensos Por esas zonas, me parece Y sí, cuando estás en el exterior También Te pasa así Sí, muy fuerte Muy fuerte Fue muy lindo Sos muy tecnológica, ¿no? Te gustan mucho las redes Sí Te iba a preguntar también Cómo te manejás con tus hijos Respecto a las redes Pero quería hacerte otra pregunta A propósito de la modernidad Y de lo futurista que sos ¿Cómo sería para vos Tu casa ideal? Ah, súper tecnológica Yo siempre digo que quiero levantarme Y en el espejo del baño Tener todo Que yo pueda ir abriendo Las páginas web que quiero Para ir leyendo Que me vayan diciendo La temperatura Que pueda poner la radio bajita A mí me encantaría tener todo Así, todo, todo, todo Pero porque Me gusta la comodidad Que te permite eso Ahora Nunca Cambio eso Por el vínculo ¿No? Nunca cambio eso Por el contacto humano Tienes que tener un equilibrio Sí, sí, sí A mí eso Me sirve, me nutre Me parece fantástico Pero necesito después Compartir el desayuno con alguien Sola no Yo te voy a hacer una pregunta Que me la hice ¿No? Cuando no te vi más En el noticiero de la noche ¿El por qué decidiste No estar más ahí? Fue todo un cambio Primero me iba muy tarde a la noche Volvía muy temprano a la mañana Y me pasó con mis hijos Sobre todo con el más pequeño Con Pedro Que él a veces Cuando yo llegaba Estaba dormido Y cuando me iba Seguía dormido Entonces él no registraba Que yo volvía a casa Él no registraba Que yo dormía en casa Y con el más pequeño Tuvimos ahí algunos problemas Incluso con el habla Había como Síndrome de mamá ausente Entonces para mí fue muy fuerte Yo necesité reestructurar Un montón de cosas en mi vida Y justo Hubo una decisión del canal De algunos cambios Y pude quedar a cargo Del 12 TV Y eso me permitió Quedarme con Arriba Córdoba Que yo amo Y disfruto mucho Y hacerme cargo de la web Con otra estructura de horarios A propósito Fantástico Y hay un equipo además Todo detrás de cámara Que algunos están acá con ustedes Que hacen de ese programa También una gran parte De lo divertido Porque son tremendos Sí, sí, sí No miren para otro lado Acá, cerquita Ustedes que están acá Sí, sí, sí Bueno, ellos todo el tiempo Están diciéndonos cosas Detrás de cámara Y hacen que a veces Nosotros nos tentemos Y tengamos que explicar Qué nos pasa Bueno La verdad Que tengo tantas cosas Que funcione Y que no Y cómo ves ese futuro En tu fantasía Yo lo veo interesante Yo lo veo lleno de oportunidades Me parece que el periodismo Se está redefiniendo Me parece que no tenemos En claro Hacia dónde vamos Y el camino Lo vamos a tener que hacer nosotros Y ahí está Nuestra capacidad de adaptación Me parece que ahí Es donde nosotros Tenemos que encontrar Nuevas ideas Y nuevos formatos Para comunicar Y en eso estamos Tratando de encontrarlos De descubrirlos Estamos probando Pero yo lo veo lleno de oportunidades Muy interesante lo veo Muy interesante Vos sabés No sé por qué Pero te noto Como que Te gustaría viajar ¡Oh! ¡Mi sueño! ¡Sí! Sí, el mundo entero Yo creo que cualquier persona Que puede viajar Descubre más Descubre mucho más ¿A dónde? ¿Cuáles serían los paisajes Ideales Buscados por vos? Yo creo que me gustaría conocer Que aún no conozco Los lugares que marcan La historia de la humanidad Digamos Me parece que Europa Es como el lugar Que conozco muy poquito Me falta todo Por descubrir Pero también quiero Viajar a Estados Unidos También quiero conocer Ciertos lugares En donde me parece Que esta cuestión De modernidad De adaptación De tecnología Ha logrado cristalizar En algo muy interesante Así que tengo el mundo Por recorrer Y tenés todo el tiempo Porque sos muy joven Todavía Tenemos una discusión Muy interesante A ver si ustedes Me ayudan a dilucidarla Tengo una discusión Con mi marido Porque él quiere hacer Viajes solos Y yo quiero hacer Viajes con los hijos Entonces claro Los destinos que elegimos Son diferentes Y no nos ponemos de acuerdo ¿Es un tema o no? Bueno Hay que alternar Uno y uno Sí, claro Es muy importante Cuidar la pareja Me parece que tiene razón Porque él en una de esas Quiere hacer viajes Solo o solos No, no Solo nosotros dos Ah Sí, los chicos Bueno, en cobertura Uno viaja Él viaja un montón Le toca viajar un montón Así que de eso No se puede quejar Entonces ahora Vamos a tener que ir los cuatro Es un problema Es un tema Sí, sí, sí Es todo un tema Y a propósito de los chicos ¿Qué te preocupa En la tecnología Tus hijos? La verdad es que Trato de ser bastante cuidadosa Ocho El más grande Y cinco El más chiquito Y manejan ya Todos los Las redes Increíble Sí, sí, sí Pero no están en las redes No, no, no No están en las redes No tienen celular Ninguno de los dos Y no tienen presencia En las redes De manera individual Digamos Todo lo que se hace En las redes Se hace en compañía nuestra O a través de Un cierto control De lo que miran Cada vez que ellos ven Un youtuber nuevo Lo vemos Lo compartimos Ellos me cuentan Muy metida en eso Muy metida Porque es demasiado Amor En esta noche azul Y hay algo en tu mirar Que me domina Y tu sonreír Uno Bajá la aplicación de EPEC Dos Adherite a la factura digital Tres Pagala de forma fácil Rápida Y cómoda Aplicación móvil de EPEC Una oficina En la palma de tu mano EPEC Crecemos juntos Pavone Estaciones de servicio dual Calidad Servicio Y limpieza Pavone Signo de buen servicio La vida es más feliz Debajo de la tapa naranja Dulce de leche Manfrey El más premiado de la historia Manfrey Solo con la mejor leche No esperes más para estar mejor GEA Sistema de salud Yo amo lo que hago Fundamentalmente investigación En la Facultad de Ciencias Médicas La pasión surge desde adentro mío Siempre me gustó la velocidad Me gustó la adrenalina De ir rápido en un auto Quiero invitar a todas las mujeres A que nos cuenten La historia detrás de sus sueños Lo pueden hacer En el Facebook de Vanessa Durán Los extraños son Los extraños son Los que se miran Los extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul Los extraños son Los extraños son Dar haen un auto